Hola a todos, bienvenidos a Página 2. Es el podcast del diario La Prensa. Esta es una versión especial de Página 2, precisamente por la noticia que se ha dado a conocer, y es que el expresidente Ricardo Martinelli no podrá competir en las elecciones generales del 5 de mayo de 2019. El 5 de mayo de 2019 corría con candidaturas a diputados por el circuito 8-8 y a la alcaldía capitalina. Esto ya no va a ocurrir, fue una decisión del Tribunal Electoral. Y para analizarla y analizar el documento, el fallo del Tribunal Electoral, me acompaña Rodrigo Noriega, asesor editorial del diario La Prensa. Rodrigo, una noticia que impacta las elecciones en un espacio de tiempo muy breve, menos de nueve días. Gracias, Manu, por invitarme a tu programa. Y nuevamente, coincido contigo totalmente. Esta es una noticia que posiblemente puede determinar resultados, no solo en la carrera para la alcaldía de Panamá, sino incluso para la presidencia de la República, ya que desde el año 2004, el partido que gana la alcaldía de la ciudad de Panamá gana también la presidencia. Entonces puede tener múltiples consecuencias. Yo creo que el fallo es histórico por múltiples razones, no solo por el protagonista, que es Ricardo Martinelli, sino por lo que el Tribunal Electoral dice en el fallo. Y reconozcamos dos cosas. La ley electoral panameña es compleja, es ambigua y tiene lagunas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Tribunal Electoral? Ahora, recordemos, dos magistrados de los tres, porque Eliberto Arauz se fue con su propio fallo, su voto, salvamento de voto, diciendo otra cosa. Así que los magistrados Eduardo Vallejo Coferi y Alfredo Juncá tuvieron que construir una teoría jurídica juntos. ¿Qué es lo primero que ellos dicen? Uno, que hay un tiempo para impugnar a los electores y hay un tiempo distinto, un término distinto para impugnar a los candidatos. ¿Por qué razón? Porque no hay candidatos oficiales hasta que se eligen a los candidatos en los partidos y dice que el Tribunal Electoral publica esa lista. Ok, primera diferencia con el fallo inferior de la jueza Rengifo que decía no hay, no se cumplió el término para impugnar y por lo tanto esto no se puede aceptar. Segunda novedad de este fallo es que el Tribunal Electoral explora el concepto de residencia y lo define, lo depura. Y ellos entran a la consideración de que la residencia tiene dos elementos, el lugar de residencia y el tiempo de residencia, porque nuevamente estamos hablando de los candidatos. En cuanto al tiempo de residencia, la Constitución y la ley exigen un año de presencia física en el territorio antes de la elección. En el caso de Ricardo Martinelli, él llega a Panamá el 11 de junio, 11 de junio es menos de 11 meses antes de las elecciones. ¿Qué alegan los abogados de Martinelli? Bueno, es que él estuvo fuera del país por fuerza mayor. El Tribunal Electoral explora el concepto de fuerza mayor y básicamente lo resume a que son razones que la persona no puede controlar voluntariamente. Son actos de autoridad o de terceros que la persona no puede controlar voluntariamente. O sea, por ejemplo, se enfermó. O por ejemplo, la persona está en un caso judicial civil y bueno, tiene que estar allí porque es testigo. O suponte, por ejemplo, que no hubiera vuelos de Miami a Panamá. Por alguna razón no hay vuelos aéreos entre Estados Unidos y Panamá, entonces esa es una razón de fuerza mayor. ¿Qué dice el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral, Ricardo Martinelli, escogió voluntariamente irse de Panamá y sus actuaciones, sus declaraciones y todos los documentos que se aportan como pruebas demuestran que él no quería venir a Panamá. Que él incluso dijo que él iba a pedir asilo en Estados Unidos, que él iba a luchar todo lo posible para evitar la extradición. Entonces, todas sus actuaciones contradicen la teoría de la fuerza mayor. Tienes entonces el Tribunal Electoral creando una categoría, aclarando una categoría de impugnaciones, que es la impugnación contra las candidaturas por el tiempo de residencia. Y luego tienes el argumento de que Ricardo Martinelli escogió no venir a Panamá. El mismo tribunal dice, si él hubiera venido en el término adecuado, él hubiera podido ser candidato sin ningún problema. Pero él rehusó venir a Panamá y cuando llegó, pues faltaban menos de 11 meses para las elecciones, por lo tanto no podía ser candidato. De no haber tomado esa decisión, Ricardo Martinelli, de luchar contra la extradición, por utilizar un término, habría regresado en el año 2017. Mucho tiempo para poder tener él la cantidad de tiempo como residente del circuito 8-8, entre comillas. Adicional a esto, es importante lo que ponen en el documento, Rodrigo, la negación del impugnado de volver voluntariamente a Panamá. Y sobre todo también resaltan que pidió asilo en dos modalidades, en la del diplomático y la territorial. Entonces se documentó más que todo esa negación, esa negativa de Martinelli de regresar a Panamá y que ahora le impide correr por todos los cargos a los que aspiraba. Claro, y esto tiene múltiples efectos. Entonces, si la decisión de la jueza Remjifo, que fue la jueza que originalmente tomó este caso, se hubiera mantenido, se establece un precedente. Que es que tú básicamente puedes evitar la justicia, irte fuera del país y cuando empieza el proceso electoral, ups, regresas y dices soy candidato. Entonces, adquieres un fuero penal electoral, le dificultas el trabajo horriblemente a la justicia y puedes competir incluso hasta ganar la elección. Entonces, el Tribunal Electoral está corrigiendo ese entuerto. El Tribunal Electoral está estableciendo dos precedentes importantes. Primero, el de la impugnación por falta de tiempo de residencia. Y segundo, reconociendo que el concepto de fuerza mayor tiene que ver con actos voluntarios. Y que obviamente en este caso, el candidato hizo todo lo contrario para venir a Panamá. Él se rusó a venir, él combatió, como lo dijiste tú, la extradición, hizo todo lo posible para obstaculizar esta extradición. Entonces, él demostró que no tenía la voluntad de venir a Panamá. El resultado es que los propios actos de Ricardo Martinelli son la razón que lo incapacita a él de ser candidato. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, más allá de que él no va a estar en la papeleta o que él no va a ser candidato, hay consecuencias prácticas jurídicas muy tangibles. Primero, él ya no tiene fuero penal electoral. Esto significa que cualquier investigación, cualquier diligencia del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad se pueden hacer sin necesidad de pedirle permiso al Tribunal Electoral. Segundo, al no ser candidato a diputado, imaginemos la situación de que el primero de julio él tomara posesión como diputado y el caso de los pinchazos no estuviera decidido. Todo el caso, todo el expediente vuelve a la Corte Suprema de Justicia. Hay que volver a nombrar un fiscal, hay que volver a nombrar un juez, hay que volver casi que desde cero a empezar este caso. Entonces, volveríamos a tener el juego este de gato y ratón de que la Corte tiene el caso, luego renuncia, baja el caso, entonces hasta que llega un momento en que prescriba el caso, lo anula porque simplemente se han violado las garantías adivido al proceso. Eso ya no va a pasar. Él, de ahora en adelante, está expuesto como cualquier ciudadano común y corriente, a que lo investigue el Ministerio Público y lo juzgue el sistema penal acusatorio común y corriente. No tiene posibilidad de adquirir un fuero. Hasta quizás dentro de 3, 4, 5 años que su partido o alguna organización política empiece en los procesos eleccionarios y él aspire a algún cargo y diga, bueno, necesito ese fuero. Pero por el momento, en el horizonte, no tiene fuero penal electoral y tampoco tiene ninguna posibilidad de adquirir el fuero que tienen los diputados. Entonces, esas son noticias importantes para la justicia. El fallo es un precedente importante porque cerró ciertas lagunas que tiene la legislación electoral panameña y aclaró el concepto de hasta cuándo tú puedes impugnar a un candidato. Y eso es muy importante. El tribunal fue muy, muy exquisito en la forma en que definió tiempo de residencia y lo diferenció del lugar de residencia. Tú puedes vivir en San Francisco, pero resulta ser que si tú no has ido a San Francisco en los últimos 4 años, aunque tú vivas allí, aunque estés registrado en el padrón electoral como que vivas en San Francisco, en la práctica no has vivido allí y por lo tanto no puedes ser candidato. La depuración del padrón electoral surge en el documento del fallo, en diferentes puntos, sobre todo por el tiempo en el que se da la depuración y la toma de la decisión de impugnar la candidatura de Ricardo Martinelli de acuerdo a las personas que le defendieron en este proceso. El hecho de que no se hubiese presentado una impugnación dentro del periodo estipulado por el código electoral era un factor para que continuara la candidatura de Martinelli. Correcto. Esa es la lectura básica que te permite hacer el código electoral. Lo que pasa es que el tribunal aclara, ojo, hay una impugnación del padrón electoral. El padrón electoral se forma hasta el 30 de abril de 2018 y se puede impugnar hasta el 15 de junio de 2018. Esta impugnación obviamente no fue al 15 de junio de 2018, pero el tribunal dice que esa era una impugnación a los electores. Hay otra categoría de impugnación que es la impugnación a los candidatos. Tú solo puedes impugnar a los candidatos cuando hay candidatos. Entonces, el proceso de los partidos, de hacer las primarias, de los candidatos a libre postulación, de buscar sus firmas, etc., es un proceso larguísimo. Y luego de que ese proceso termina y el tribunal electoral les reconoce su estatus de candidato, es que ellos pueden ser impugnados como candidatos. Tú no puedes ser impugnada como nada si no has adquirido ese estatus. Entonces, eso lo aclara el tribunal electoral en este fallo. Por eso esa parte del fallo es sumamente importante, porque había una confusión de que, bueno, cualquier persona que hipotéticamente vaya a ser candidato, tienes hasta el 15 de junio del año anterior para impugnarlo. No, tienes hasta el 15 de junio del año anterior para impugnar electores. Candidatos es unos meses antes, unas semanas antes de las elecciones, porque obviamente no hay candidatos hasta que no se formalizan. También es importante, Malú, rescatar aquí que Ricardo Martinelli no regresó al país hasta el 11 de junio. Es decir, que no hubo actualización del padrón electoral, porque la actualización era hasta el 30 de abril. Se regresa después, ¿qué actualización podía ocurrir? Él está hoy en día en el padrón electoral de la cárcel de Renacena. Él va a votar en la cárcel de Renacena. Entonces, él está en ese padrón electoral. Esto quiere decir que incluso por ese proceso especial que hay del padrón electoral de los centros penitenciarios, él quedaría excluido de votar para alcalde, para diputado. Él solo puede votar para presidente de la república y queda excluido de ser candidato. ¿Por qué? Porque no estás en el padrón electoral del circuito 8-8 y no deberías estar en el padrón electoral del distrito de Panamá. Sin embargo, el hecho de que él aparezca ahí, dice el tribunal electoral, no es prueba firme. Eso admite ser cuestionado, admite ser impugnado. Y el tribunal electoral entonces permite, hombre, se presentó una certificación de la cancillería, se presentaron noticias y documentos públicos, públicamente conocidos, sobre el comportamiento del señor Martinelli, incluso algunas copias de documentos firmados por él mismo. Entonces, donde constaba que él no estaba en Panamá y que su voluntad era no estar en Panamá. Esto es sumamente relevante, parece muy técnico, pero es sumamente relevante porque el tribunal electoral nuevamente abre una puerta para impugnar cosas que se consideraban, bueno, no hay forma de impugnar esto, no hay forma de cuestionar esto. Y el tribunal electoral dice, sí, tú puedes probar que una persona no vive en un sitio que dice, en el cual reside, supuestamente, o en el cual aparece en el padrón electoral. Entonces, esto va a ir saneando la democracia panameña, porque sabemos que hay personas que viven en la ciudad de Panamá y luego son candidatas por un circuito de playa, o por un circuito de montaña, o porque los papás tenían una finca, esa persona sigue registrada allá y va y vota el día de la elección, pero los otros días del año viven en Ciudad de Panamá. Entonces, esto va a poder permitir que en el futuro podamos sanear aún más nuestras elecciones. El documento del tribunal electoral lleva la firma de los magistrados Valdés Escoferi, Alfredo Juncahuendejaque y el magistrado Heriberto Araúz, quien hizo un salvamento de voto y al final firma, salvo enérgicamente mi voto. Ese es el cierre de su salvamento. Correcto, y lo salvo enérgicamente porque él fue nombrado por Ricardo Martinelli. Mucho antes de que empezara toda esta controversia, en el mes de agosto del año pasado, incluso en distintos foros públicos y para declaraciones periodísticas, a este diario, por ejemplo, el magistrado Araúz ya había dicho que Ricardo Martinelli podía correr. Yo no me explico cómo fue posible que él mismo no se apartara de este caso, que no fuera recusado por terceros, o que él mismo dijera, ¿sabes qué? Yo tengo un impedimento porque yo ya opiné en público por esto. Él con eso demostró su falta de ética, y bueno, con el salvamento de votos. Un salvamento de votos, el lenguaje ya no significa un voto en contra. En un tribunal colegiado, un salvamento de votos es un voto en contra minoritario, porque si fuera el voto mayoritario, vas a hacer el fallo. Entonces, el salvamento de votos es un voto en contra. Y el voto en contra, diciendo, bueno, el voto en contra, enérgicamente. Pero si llevas meses diciendo que el señor puede correr, ni siquiera el magistrado Araúz nunca debió ser parte de esta decisión, debió actuar su suplente. Pero bueno, ahí el magistrado Araúz ha demostrado un poco de falta de ética opinando sobre un caso sobre el que públicamente ya había declarado su posición meses atrás. Con eso, le invito a usted que está escuchando Página 2 a leer el documento completo del Tribunal Electoral. Acompañará esta edición del podcast Página 2. Nos escuchamos en otra edición de Página 2 la próxima semana. El podcast Página 2 es una producción del diario La Prensa. Dirección, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Paola Jean. Sonido, grabación y edición, Malú Mendoza.